Un supuesto video, un supuesto, digo, porque lo aclaraste, es que decían que era Alejandra Rubio, un video porno. Sí, sí, un buen video ese, yo lo vi. Yo aprendí. No, y fíjate que si te metes a la página y pones a Alejandra Rubio, te sale ese video. Pero no, 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 no es usted. Fíjense que no. ¿Vos lo hiciste? Ya lo buscó. Ya lo buscó. Miren, era una muchacha y les voy a contar la historia de este video. Fíjate que no lo quiero decir, pero... No, le voy a decir. No, hoy Flow está... No, 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 no lo quiero decir, pero una vez, no sé si fue en broma, cuando estábamos con los aleros, no sé si fue en broma que lo mostró. No, mire, yo lo voy a decir. No, pero era como charra, era broma suya. Este, salió un video hace mucho tiempo, ustedes saben que a medida uno... Ojo, espérame, no, ojo. Perdón, disculpame, te golpeé. Me quiere dar con el micrófono, ya vi. Yo ya vi a este hombre que anda con intenciones de quererme dar un micrófono. Yo miro y bien robo a mí. No, mira, mira, mira. Ey, ojo, no, no, aclaro, eso de que ella lo mostró, me refiero a la página. Sí, sí, sí. En la página, no fue que ella lo... Miren, salió ese video muchas... Ay, no, eso fue ese día, fue como un balde de agua fría para mí, porque yo me recuerdo que ahí mami y papi me llamaron bien preocupada y me preguntaron, Alejandra, pero no son vos. Y le digo, Diosito santo, ustedes me conocen. Y bueno, para ese momento, la chica, por suerte, pues tenía ahí sus rasgos que lograba identificar. Yo no tengo ningún tatuaje, la muchacha estaba tatuada. Yo venía comenzando con mi cirugía, porque estaba recién operada. ¿Y dónde vamos ahorita? Tranquilo. Ajá, estaba recién operada, entonces yo tenía mis cicatrices, pues que ya la gente que conoce mi cuerpo sabe que no. Y las mismas personas me mandaron el video y el enlace de dónde estaba el video, quién era la artista y, espérense, para mi sorpresa, también era apellido Rubio. Es una artista mexicana que hace, pues, videos para adultos y también tiene apellido Rubio. Que me causó muchas gracias, porque yo digo, pucha, esta muchacha, tanto revuelto y es igualita, o sea, realmente sí se parece bastante. Y no, lo que a ella se le nota, pues ya en otros videos, más sus facciones, sus tatuajes, su cuerpo, pero no. La gente me mandó el video, logré mostrarle a la gente, miren, aquí está la persona, búsquenla, mátense la cabeza y desencuentra quién era yo. Entonces, luego de eso, pues, así, me libré de eso. Pero yo creo que eso de darle explicaciones a la gente también. No, miren, al final no di explicaciones por la gente, di explicaciones porque tengo una familia que también me duele que de repente en la calle le digan una jayadada a mi padre o a mi madre porque no tienen derecho a el por qué estar aguantando estupideces de la gente. Entonces, no, yo lo aclaré, la gente me encontró el video y al final la gente va a creer lo que quiera. Porque si a vos le caes mal a alguien, nunca va a cambiar su decisión. Te buscan los defectos.